Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Son las flores de mi lugar Ahora que no estás Que bailo por primera vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina